El premio Meneo, rápido, asume la vanguardia porque la entidad de pista del 4, abierta a la sala de buscar la número 7 que empareja, más atrás el 5, el 6, el 11, el 10, el 9, cerrada en marcha el 1, descontado de los primeros metros, 2, 4, 4, 2, cabeza a cabeza, al pescuezo abierta, lo hace la número 7 en la cuarta ubicación, el 5 junto al 6, en la séptima ubicación por el lado de la pista queda la número 11, a varios cuerpos el 10, el 9, el 1, que continúa cerrando la marcha a mitad de codo, 2, 4 y 7 se trenzan en lucha, se viene arrimando por fuera el 6, también el 11 por dentro lo hace la número 5, varios cuerpos quedan en el 10, a 4 largos el 9, a cuerpo y medio, sigue cerrando la marcha el 1, las competidoras se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final, lo están haciendo en estos instantes, domina por el centro de la pista, el 7 abierta rápido, viene la número 11, se queda al 2 del fondo, el 4, descuenta los últimos 250, siempre el 7 al frente, marcando el camino, cuerpo y medio, la ventaja sobre la número 11, se manda el 4 por dentro, la reza por fuera, la número 10, descuenta los últimos 100 metros para el disco, la número 7 mantiene ventajas apreciables, sobre el 4, el 11, el 5, el 10, que define el segundo lugar, pocos metros, la número 7 conducida por Ricardo Muñoz, con ventaja sobre el 4 y cruzaron la disco. Gracias. 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 Gracias.